Ahora pensemos en los beneficios de practicar fútbol. Es mucho más que solo un juego de playa, es una forma divertida y efectiva de cuidar tu salud física y mental. Uno de los grandes beneficios del fútbol es la resistencia física que se desarrolla al jugar sobre arena. La superficie es inestable y eso te exige trabajar más intensamente cada músculo, especialmente los de las piernas. Además, el fútbol mejora tu coordinación y equilibrio. Cada movimiento requiere precisión y control y trabajar en la arena te ayuda a perfeccionar tus reflejos y estabilidad. Este deporte también es ideal para fortalecer el trabajo en equipo. Al jugar en parejas, aprendes a comunicarte, confiar y sincronizar tus movimientos con los de tu compañero. La cooperación y el entendimiento son clave para lograr un buen juego. ¿Y qué hay de los beneficios mentales? Practicar fútbol en un entorno al aire libre, rodeado de naturaleza, es excelente para reducir el estrés. La combinación de actividad física y contacto con la playa ayuda a liberar tensiones, mejorando tu estado de ánimo. El fútbol es una experiencia completa, un desafío para tu cuerpo y una recompensa para tu mente. ¿Te animas a probarlo? Vamos, disfruta de la arena, mejora tu salud y encuentra la diversión en cada jugada. El fútbol te está esperando. Diviértete y cuida tu salud al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.